Hola, estamos conversando con Rogelio Pérez Perdomo, que es editor del libro Cultura Jurídica y Política de Venezuela en Tiempos de Revolución. Rogelio, después de 15, 17 años de revolución, ¿cómo ha cambiado la cultura de la gente frente al derecho? Bueno, esa es una gran discusión en esa materia. Los partidarios de la revolución han planteado que se estaba formando el hombre nuevo. El hombre nuevo sería una persona mucho más solidaria, menos interesado en el egoísmo y en la propiedad, y que sería una persona más dada para compartir, etc. Entonces, hay algunos trabajos de los revolucionarios mismos que hablan de ese tipo de cambios. Pero nosotros estudiamos esto con base a ciertos datos, digamos así, que nos mostraban qué está pasando. Y hay datos duros, por ejemplo, delitos, que muestran que ha habido un enorme incremento de la violencia. Entonces, el indicador de homicidios en Venezuela ha subido enormemente y es seguramente el más alto de toda América Latina y uno de los más altos del mundo en este momento, salvo, por supuesto, Siria o los países que están en guerra. Entonces, esta idea de que la revolución está produciendo un hombre más solidario, etc., no parece ser el caso. Y más bien, parte de lo que nosotros hemos estado investigando es qué es lo que ha producido ese enorme aumento de la violencia y por qué las relaciones se han hecho mucho más violentas. Y básicamente la idea es que el esfuerzo revolucionario, por motivos muy distintos, porque no tiene relación directamente con la naturaleza de la revolución que es socialista, sino porque se apoyaron sobre grupos delincuenciales, como una manera de usar los grupos delincuenciales para proteger la revolución y para servir de grupos de choque contra la oposición. Y entonces han armado estos grupos delincuenciales. Esto es lo que probablemente ha incrementado enormemente la violencia y es justamente la situación que analizamos, que en el fondo no solamente se puede decir como una destrucción del Estado de Derecho, que ya era relativamente débil, sino destrucción del Estado. Todo esto nos plantea si estamos viviendo una situación un poco más anómica, en donde las personas, digamos un grupo de personas, han perdido completamente el respeto por las demás personas y por las propiedades, y esto ha generado una reacción de todo tipo. Por ejemplo, en barrios populares se han hecho linchamientos, obstinados por personas que violan sistemáticamente la propiedad, entonces se organizan y han linchado a delincuentes. Entonces ha habido un incremento de la violencia que ha sido muy alto. Tal vez ese es el rasgo más fuerte. Entonces eso nos plantea qué significa el derecho en una sociedad como esta. Lo que es muy interesante, porque el derecho no ha desaparecido. Existen los abogados, siguen haciendo muchas de las actividades que son propias de lo que hacen los abogados. Por ejemplo, contratos, las firmas de abogados de negocio, que es una de las cosas que hemos estudiado. ¿Qué le ha pasado a las firmas de abogados de negocio? La mayor parte de ellas siguen, algunas se han hecho más pequeñas, algunas ciertamente han desaparecido, pero han surgido otras. Pero ¿qué hacen las firmas de abogados en una situación en donde no hay ningún respeto por el derecho y donde los tribunales no tienen ninguna imparcialidad? Entonces, lo que hemos analizado es que el derecho se ha convertido más allá en una norma social. Para la mayor parte de las personas, el derecho, se respeta el derecho y se respeta la propiedad, pero se respeta más por norma social que porque realmente exista un aparato jurídico que los garantice. Bueno, eso es para resumirlo de una manera muy general en esta parte de la cultura jurídica que uno puede llamar general. Y hay otro aspecto de la cultura jurídica, que es la cultura jurídica más profesional, inclusive la cultura jurídica académica. Yo he estudiado también qué ha pasado con las revistas jurídicas venezolanas. Si se ha destruido en el fondo el derecho en el sentido tradicional de la palabra derecho y se ha destruido el estado de derecho, ¿qué sentido tiene escribir sobre derecho? Entonces, ¿de qué escriben las personas que escriben en las revistas? Y ahí, de nuevo, es muy interesante primero contarlas. En el año 2000, en Venezuela se publicaban alrededor, en las distintas revistas jurídicas venezolanas, alrededor de 600 artículos por año. En este momento se están publicando 120. O sea, que había una disminución de la producción intelectual sobre el derecho. Pero esa producción, además, ha cambiado. En el pasado, la producción era bastante tradicional. Los que escribían sobre derecho frecuentemente comentaban las leyes o los conceptos jurídicos, el pensamiento de determinados autores. Y ahora, aun cuando algunos juristas todavía hacen eso, eso ha disminuido. Y hay un número sustancial de personas que hacen un análisis más interdisciplinario del derecho, lo analizan haciendo intervenir los aspectos políticos y económicos del derecho. Y entonces, en el fondo, la revolución ha cambiado también la cultura profesional y académica de quienes escriben sobre el derecho. Bueno, de repente, si no se puede escribir sobre el derecho, se puede escribir sobre las leyes y la legislación. Pero no es intelectualmente agradable, supongo. Eso me lleva a preguntar algo más general. Rogelio, ¿por qué en una sociedad normal, por qué se respetan las leyes? ¿Qué hace a las leyes respetables? Bueno, hay varias explicaciones. Uno, de que se supone que las leyes son hechas por nuestros representantes y por personas que, digamos, tienen nuestra confianza porque representan políticas públicas que, digamos, han sido aprobadas mayoritariamente. O sea, hay una razón para tener cierta simpatía por las leyes que produce un parlamento democráticamente electo. Y si no son disparatadas, porque eso es lo que pasa en Venezuela, es que las leyes empezaron a ser disparatadas. En consecuencia, no tenía mucho sentido ponerse a comentar y a analizar disparates. O sea, no tenía, excepto comentarlos críticamente. ¿Puedes darnos un ejemplo de alguno de esos disparates? Bueno, tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, y casos muy interesantes, la ley de ordenación urbana, teníamos una ley de ordenación urbana, o urbanística, no recuerdo el nombre exactamente, y todavía está en tiempos de Chávez, Chávez obtuvo una delegación legislativa, o sea, la capacidad de legislar por sí mismo. Entonces, derogó esa ley con la intención probablemente de sustituirlo por otra, más a su gusto, llamémoslo así. Pero por algún motivo, se le pasó el tiempo y no lo hizo en el tiempo de la delegación legislativa. Y entonces, simplemente, cuando se venció la delegación legislativa, lo que pasó es que nos quedamos sin ley de ordenación urbana. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa no tener una ley en esta materia? Que hay completa anarquía, digamos, en esa materia, o que los municipios tienen total libertad de hacer la regulación urbana que le parezca, o, al contrario, que más bien, al haber derogado esa ley, recobra vigencia la ley que había sido ya derogada por esa. Entonces, había una gran discusión entre los juristas sobre qué significa eso. Entonces, sobre eso sí se escribió, ¿no? Pero eso es un disparate. Había otra ley que nos obligaba a todos los venezolanos a ser espías y denunciar a cualquier actividad contrarrevolucionaria. Y eso es una ley que duró menos de 15 días, llamémoslo así. Entonces, ¿qué se puede escribir sobre ese tipo? Porque realmente hubo una reacción tal en la población. Entonces, esos son disparates, llamémoslo así. Aparte de muchas otras leyes, por ejemplo, hay una ley de precios justos, ¿no? Que es, desde el punto de vista económico, extremadamente polémica. Entonces, ¿qué se puede escribir sobre eso? Digamos, es sobre una ley que, desde el punto de vista jurídico, no tiene mucho que decir, porque es una ley bien disparatada. Y más bien han sido los economistas los que han hecho la crítica de esta ley, pero ya, o personas que hacen análisis económico del derecho para mostrar lo disparatada que es esa ley, ¿no? Básicamente, eso es lo que ha significado la revolución en eso. Y es especialmente notorio cómo el cambio se produjo cuando se radicalizó la revolución, el año 2005, más o menos. Ahí uno ve cómo bajó aún más la producción, se fue en un momento de quiebre, y también empezaron a surgir cada vez más artículos críticos de lo que estaba pasando en Venezuela. Finalmente, Rogelio, ¿es rescatable la cultura jurídica después de hechos como los que nos has contado? Bueno, yo creo que sí, en el sentido de que... Bueno, una de las cosas muy interesantes es que cuando yo empecé el artículo yo quería contar cuántos artículos eran favorables al régimen y cuántos eran críticos, ¿no? Esa básicamente fue mi idea inicial. Y cuántos eran, digamos, neutrales. Encontré que prácticamente no habían artículos jurídicos favorables a la revolución y que el número de artículos críticos se ha ido incrementando. Y eso significa más bien que dentro de la profesión ha habido resistencia. O sea, que realmente yo creo que los juristas académicos, y yo diría que en general la profesión de abogado, es uno de los recursos con los que cuenta si tenemos un cambio de régimen, como parece que vamos en camino de tener, eventualmente podríamos tener una época de nuevo florecimiento, llamémoslo así, del derecho y de nuestra cultura jurídica académica o profesional en el derecho. Muchas gracias, Rogelio, por compartir estas experiencias e ideas con nosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias. Gracias.